Hola, soy Marisa Costa, más conocida como la Bruja de Cachichi. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso lugar de mi país Perú, Iquitos. Es la ciudad más populosa de la Amazonía peruana, es la capital de la provincia de Mainas en el departamento de Loreto y está considerada como la sexta ciudad más poblada del Perú. Cuando llegamos a Iquitos, recorrimos esta hermosa ciudad que tiene una plaza de armas y encontramos la Catedral de San Juan de un estilo neogótico. El Museo Municipal La Casa de Fierro, que fue diseñada por un arquitecto francés y sus soportes arquitectónicos, fueron traídos en barco desde París. Del Bulevar se divisa el barrio de Belén, ellos sobreviven del comercio. Hay restaurantes de comida típica donde ustedes pueden degustar las delicias de Iquitos, como por ejemplo, los deliciosos Juanes, el tacacho con cecina, el paiche, el suri, que es los gusanos de la selva, etc. La ciudad tiene como marco referencial su ubicación estratégica en el corazón de la Amazonía y enclavada en una región de una extraordinaria diversidad natural y cultural. El paisaje de la selva está bendecido por el lorisha Ogún, dueño y señor de los bosques, y su conexión con la majestuosidad del río Amazonas y el río Momón, nos indica que también están con la presencia de la orisha Ogún, dueña y señora de los ríos, lagos y cascadas. La selva de Iquitos Tiene una gran protección de los orishas de Ogún y de Ochún. Nos hospedamos en un lodge o hotel del campo, en el corazón de la selva, donde tiene todo, su bar, su comedor, piscina. Conocimos a unas maravillosas personas con las cuales compartimos momentos muy agradables. En la noche nos hicieron un recibimiento los boras con sus bailes típicos. Luego hicimos un tour nocturno para contemplar la belleza de la selva y escuchar a las aves de día y de noche. Visitamos a las tribus boras en sus campamentos con costumbres, rituales y sanaciones como ellos lo saben hacer. Ellos heredaron sus conocimientos de sus antepasados. Paseamos en una lancha por el río Apasonas y Momón. Pudimos ver a los delfines rosados. Visitamos el serpentario, donde encontramos una gran variedad de animales bellos como el oso perezoso, papagayos, monos, cocodrilos, tortugas, tarántulas. En fin, una variedad de animales, donde tú te sientes que la naturaleza es lo más increíble que pueda haber. Debemos cuidar y proteger. Se siente un contacto con nuestros hermanos menores como que te dicen ellos, protégen. También visitamos el mariposario, que es hermosísimo. En fin, encontramos todo tipo de mariposas, desde la más pequeña a la más grande, tan sutiles y maravillosas. Luego visitamos los lagos de pirañas, de paiches, donde puedes pescar y disfrutar del paisaje de la selva. Me interesó conocer el campo de medicina natural, donde encontramos una diversidad de plantas sanadoras. El encargado del campo natural maneja un gran conocimiento de esta gran variedad de plantas únicas en el mundo. El Perú es muy rico en todos los aspectos en que lo mires. Yo, como médico de medicina alternativa, me interesó muchísimo saber sobre las plantas sanadoras. La fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio en todos los pueblos de la selva peruana. En la noche del 23 de junio, hombres y mujeres acuden a los ríos a purificarse. Este baño es conocido como el baño bendito, pues se cree que en esta fecha San Juan bendice el agua y quien se baña en ellas tendrá felicidad y salud durante todo el año. El 24, la gente se traslada al barrio de San Juan, en Iquitos. Se celebra una misa y se realiza una procesión que es acompañada por bandas típicas con bombos, tambores y flautas. Luego, hay el baile de la pandilla, en donde la gente baila alrededor de la palmera cargada de regalos y que se le conoce con el nombre de uncha. El plato típico de la fecha es el San Juan, hecho con arroz gallina y envuelto en hoja de vijao. Para mí es importante la parte mística, espiritual y turística de los lugares que visito en todas partes del mundo. Hay las mismas costumbres de purificación, sanación, florecimiento. No necesitas ir a un sitio específico, país, pueblo o una ciudad para recibir ayuda. Lo más importante es que acudas donde un profesional calificado en la materia. Les deseo lo mejor del mundo, un millón de estrellas para iluminar sus vidas. Si necesitas una asesoría, puedes llamarme. Desde aquí, de Iquitos, Marisa Costa, la Bruja de Cachiche. ¡Gracias!